Hola amigos de Youtube, como ya se dieron cuenta el Tongue Aux Pro Skater 2 para el Ipone no trae el soundtrack original, ya que estos hijos de puta de Activision no lo incluyeron, ¿en que estaban pensando? Bueno en este tutorial les voy a enseñar a dejarlo como el de las consolas, para eso necesitamos el programa de Skype y el soundtrack original que se los dejaré en la descripción del vídeo para que lo descarguen. Comencemos, una vez instalado abrimos de Skype, conectamos el Ipone, el programa comenzará a cargar y se abrirá un menú de raíz, navegaremos en las siguientes direcciones. Bar Móvil Applications y buscamos la carpeta donde está instalada la aplicación Tongue Aux Pro Skater 2. Abrimos la carpeta THPS2 API y veremos 9 archivos en formato mp3. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esos 9 archivos por otros 9 del original soundtrack. Abrimos la carpeta del original soundtrack que se descargaron anteriormente y los renombramos con los que están en la carpeta de la aplicación, ojo sin la extensión mp3. Ejemplos son 0.0. Chau. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.